Arregaron, picó al frente el número 1 con pequeña ventaja sobre 5, cerca al 8, rápido por fuera viene el número 12 que ya domina. En la señal de los 1300 pasó a la punta el número 12, cuerpo y medio de ventaja sobre 8, al pescuezo viene el 5, al pescuezo por fuera el 10 que ya está en el tercer lugar, luego avanza el número 6, más abierto el 11, están los competidores en los 1100 metros con el número 12 al frente del pescuezo sobre 10 que lo viene encimando, a cuerpo y medio quedó el 8, a las patas viene el 6, a las patas el 5, al pescuezo el 11, a más de dos cuerpos, 2 y 4 apareados. En los 800 se mantiene en ganancia el número 12 con el pescuezo sobre el 10, a cuerpo y medio por dentro avanza el 8, a las patas queda abierto el número 6 por dentro del 5, están en la recta, final 600 metros para el disco, siempre con el 12 al frente, cuerpo de ventaja sobre el 10, a dos cuerpos quedó el 8, más abierto viene el 6, por dentro el 5, abierto el 2. 400 metros para el disco, el número 12 va ampliando ventaja sobre el 10, a dos cuerpos de este avanza el número 8, por dentro busca el 5, abierto viene el 6, faltando 200 metros para el disco, se escapó en la punta de la carrera, el número 12, 3 cuerpos de ventaja sobre el 8 que abierto fue al segundo lugar, más atrás avanza el 10, el 2 que viene abierto, faltando 100 metros para el disco, el número 12 con amplia ventaja sobre el 8, muy abierto, muy abierto a buscar el segundo lugar, viene el 1, pocos metros 12 con amplia ventaja, cruzaron al disco 12 y 1 en los dos primeros puestos.